En cuanto cerré la puerta, a la madre, me jodiaron. No me quieren dejar por la paz, nomás me quieren, quieren que no haga nada. Y ya me entregaron con el gobierno americano y yo la madre. La canción de gracias fue lo que me cambió la vida. No, con Firme, siempre ha habido como un drama así, o sea, pero si Firme te robó la rola y que esto y que lo otro. Y entró el Edwin, y entra el Edwin y abre la puerta. Y llegaron en un plan, pues que nomás, mamones y me descontó el vato. Y pues lo desconté para atrás a la era. Yo me he mantenido mucho de hablar del tema. Pues como le digo, no me gusta andar en el drama ni nada de eso, pero pues de todas maneras se la llevan hablando de mí. No tengo nada por qué pedir disculpas, pues no hice nada malo yo. O sea, no he podido sacar libremente y hay unas rolas que sí, que sí se puede. Y las hemos sacado, pero a la misma vez las hacen de pedo. Yo no me quise ir de la compañía, sino más porque soy un mamón, o sea, porque alguien vino y me ofreció algo y me fui con esa persona. No, música no la van a parar a nadie. Siento que a veces no pertenezco al ambiente en que vivo. Tengo metas por cumplir, pero ya te andas. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos. De nada cuento un capítulo más de podcast, puntos de vista. Contentos, les saludo por acá, pues fuera de ser. Estamos ahora por acá por la ciudad de Anaheim, California, por acá por los rumbos de Santana, con un buen amigo del género regional, compositor, que está haciendo bastante ruido, que está colocándose también por ahí de los favoritos. Entonces, la verdad me complace saludarlo por ahí a mi compadre Ancha Parra esta noche, viejón. Hombre, compadre, gracias. Gracias por tenernos. Finalmente, ¿no? Finalmente, que ya habíamos estado por ahí mensajeando de hacerle la invitación. Muchas cosas que platicar, viejón, por acá. A todo el público que nos sigue a través de YouTube, de Spotify también, donde ya están disponibles los podcast. Ahí por si van a la carretera, viejón, ahí puedes escuchar el podcast. Eso es lo chilo, eso es lo chilo que ya no tienes que ir viendo el video. Ya no tienes que ir viendo el video. En puro audio, ya se se la machaca. Entonces, al público lo que pida. Me decían Adrián Chaparro, querían conocer un poquito, pues, detrás del artista, detrás de lo que es ahora, en quién se inspiró en la música, para meterse a este rollo, en sus composiciones, en sus letras, que soy fan de lo que hace. Hombre, gracias, compadre, igualmente, igualmente, de años ya soy fan. Muchas gracias. En lo personal me gusta, pues, ¿quién no conoce la rola de gracias, no? Tema de enfocado en la victoria. Esta última que me gusta mucho, que una vez le pregunté. El empresario. El empresario. Oiga, esa rola, qué rollo. Oiga, está bien perra, ¿no? Ya la voy a sacar, me dijo. Y medio mundo ya la trae grabada. Pues, nada, el micrófono es suyo. Ahora sí que platícanos, ahora sí que es su historia de mi compadre Adrián Chaparro esta noche. No, pues, primero que nada, compa, me gusta agradecerle siempre que me brindan al espacio y gracias a toda su gente. Y, pues, por tenernos, ya nos tocaba, ¿no? Ya teníamos rato queriendo que en Culiacán, que aquí, la chingada, ¿me entiendes? Pero, pues, igual, mi compa, pues, tengo rato ya echándole chingazo. Ya tengo como unos 12 años, yo creo. O más, unos 13 años ya echándole chingazo a la composición, la cantada, pues. De cantar, de cantar desde morrito nos gustaba. Tengo otro carnal que nos poníamos a platicar de la música todo el tiempo y cantábamos desde morrito un día que vivía mi papá. ¿Originario de dónde, mi compa? Yo soy nacido en Tucson, Arizona, Simón, pero toda mi familia es de Sonora. Sonora, raíces. De Aguaprieta y Nogales. Entonces, yo también crecí en Aguaprieta, pero más apegado a Nogales, pues, y fui a la escuela también en Nogales y en Tucson, pues, ahí de ida para acá. Y ahora, pues, estamos en Phoenix porque me queda más cerca, pues, estar yendo para Los Ángeles y también cuando quiero ir para México. Pero así era, oiga, así era de que íbamos y, pues, estábamos unos años ahí en Nogales, nos regresamos para Tucson, pero siempre me había gustado la cantada. Yo como fui creciendo, me gustaban un chingo los corridos, pero me gustaba mucho el rap. ¿El rap? El rap machine, me gustaba el rap en español y en inglés, pues, siempre he sido fanático de la lírica, pues, de la lírica a mí me ha llamado la atención. Hasta para los corridos, pues, ¿me entienden? Lo trato de meterle machine letra. Siento que le voy a decir, se escucha un estilo no regional así al 100 de un corrido normal, pues, se escucha como que trae influencia por otro lado, hasta como se mira usted como parece de otro rollo, ¿verdad? Cada rato me dicen a la de ese que parezco, dicen, no, te viste bien urbano, y se la de este, te viste, todo el estilo que trae, son más urbanones. Pero, pues, también me gusta la tejana, me encanta, o sea, yo le tengo mucho respeto a todo eso porque desde Morrío también, o sea, sombrero, bota, ¿me entienden? Pero... Cuando se presenta, me imagino que anda embotado. Sí, 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 anda embotado, en tejanado, un sombrero de palma, me gusta un chingo, ¿me entienden? Tengo mi estilo también para eso, pero siempre, o sea... Pero para el diario se usa más... Sí, sí, esto es lo que, Simón, esto es lo que me pasa más, yo, o sea, me gusta andar a gusto también, ¿me entienden? Pero así es, mi compa, la neta que, que pues, aparte de ustedes, ¿no? Ya cuando le empecé a agarrar un chingo de amor a la composición, como a los 17 años, 18... ¿Y ahorita qué edad tiene? 31, vi 31 años en septiembre, 31 años, ya, este... Se miran más grandes son. Sí, sí, ya me lo dicen todo el tiempo. Sin aceite, ya me corrieron a la aire, ya digo, no, no se ha tocado, no se ha tocado. Pero, como le digo, ya como los 17, 18 fue cuando le agarramos bien, Maxín, en serio, ya la escritura. Y ya pues, en esos tiempos, ya empezaban ustedes bien fuertes, andaba Larry, andaba... Sí, Roberto Tapia, ustedes eran los que andaban, o sea, remangando, Machín. No había muchos en ese tiempo. No, oiga, no, pues eran escogidos, pues los que usábamos todos para las enfiestadas, para las pichicorridas. La rocola, no había otra cosa. Sí, abue, oiga. Y de ahí yo creo que así, oiga, de ahí fue cuando nosotros ya nos fuimos más como... Como abriendo más a los otros tipos de composiciones. Pues uno siempre piensa, yo creo que tú estás perro y que tú la traes, pues sí entiendes. Pero ahí escuchas a otra gente que hay, o sea, más experimentados y haciendo lo que andan haciendo. Y poniendo, pues, ¿me entiendes? Nuevo tipo de corridos y toda esa madre. Y nosotros escuchamos todo eso. Por ejemplo, de sus rumbos. Ahí, disculpe que lo interrumpa. De sus rumbos, muy sonados, traviesos también. Sí, los traviesos. No, pues ellos, oiga, con ellos saludo a mis compas también. Los conozco bien, Machín. De hecho, tenemos un detalle de hace un chingo. Desde años, ¿no? Cuando yo apenas empezaba ahí a darle, me dieron chance ahí ellos también de un detón. Pero sí, oiga, o sea, siempre hemos sido... Los corridos para mí han sido todo el tiempo como lo primordial, lo que más disfruto escribir y todo eso, ¿me entiendes? Porque se me facilita un poco más, creo. Y aparte, como trato de hacer tonadas donde le digo, como le digo, trato de meterle un chingo de lírica. Entonces, como a mí siempre me ha gustado el rap, a veces me salían hasta tonadas. Yo creo que por la misma inspiración me salen tonadas donde pueden estar tupidas de letras. Yo me doy cuenta que rima una tras otra, tras otra, tras otra. Sí, oiga. rima una tras otra, es un estilo diferente que en el rap también hacen eso. Sí, o sea, me gusta mucho me gusta mucho retarme a mí mismo me reto, apenas temprano venía hablando con los carnales de ese jale porque les digo, no me gusta correrle a la rima, porque muchas veces se nos hace un poco difícil y uno es flojito para escribir y le voy a cambiar de rima y me voy a ir para acá, trato de meterle la lírica y que tenga sentido pues también que vaya en concuerde del corrido, entonces la neta ya pues... Está resultando No, gracias a Dios, gracias a Dios que la gente pues tardó un poco ¿me entiendes? Pero siento pues que ahí como ya cuando se me abrieron las puertas ahí como con un corrido de que Sama no mencionan y luego ya con el de gracias pues y toda esa madre ya la gente como empezó a agarrar así el estilito más de que, oye este güey le metí chingo de lírica, porque es lo primero que me dicen pues cuando me he topado colegas o los fans así, que gracias a Dios que me ha tocado convivir siempre se, oye la escritura ¿me entiendes? Diferente, lo diferente El estilo, hay un plasma del estilo Y me gusta escuchar también pues que otros artistas canten las rolas, porque muchas veces esos estilos lo puede aplicar alguien como usted, lo puede aplicar alguien como no sé, pues como un fantasma a lo mejor me entiendes como estábamos platicando de eso también porque estuvimos hablando del mismo tema pues el día que estamos en la fiesta es que nos miramos en una fiesta aquí yo no me tocó tomar pero mi compa se andaba bien contento en el cumpleaños de mi compadre fantasma Sí, oiga, la pasaba bien machín que por cierto amenizaron mis compas macizo ahí Gracias, gracias Estamos hablando sobre el mismo tema porque el tema ese y no lo digo mal pedo o sea, lo estoy platicando porque estamos sacando cura ese día yo se lo mandé a mi compa fantasma ¿Cuál de todos? El empresario Ah, qué perro El empresario y le mandé él me di cuenta también que es un correo que le gusta mucho y dice que no se lo mandé pero se los había mandado Pero sí se lo mandó pues Sí, sí, se lo mandé Sí se lo mandé Y dice mi compa fantasma No me lo mandó No, en ese momento creo que me había dicho mándeme algo más bravón me dijo algo más este más bravo pues más arremangado Más rancherón Ajá, más rancherón y que he de mandarle otro tema que hasta ahorita se lo veo todavía y y estábamos platicando ese día de su cumpleaños y me dice compa el del empresario me dice lo hubiéramos grabado y la chingada y sabe que hacer algo porque me gusta el estilo me dice me gusta el estilo ese del empresario y me gusta el estilo del corrido me di cuenta que lo terminé grabando con mi compa Julián Mercado un saludón también pero o sea volviendo al punto pues de que me gusta son corridos que sí se distinguen porque tienen mucha rima tienen o sea tienen Yo en cuanto lo escuché no me acuerdo en una publicación suya creo ¿no? en Instagram me dijo oiga compa este corrido está bien perro no lo he sacado me dijo pero ya va a salir y no compa la hubiéramos grabado estoy como el fanta yo la hubiéramos grabado y sí me dijo se acuerda que sí me dijo pero lo mismo o sea porque no sé pues se me ha dificultado un poco con los temas por lo que estamos platicando ahorita tengo unos detalles tengo unos detalles ahorita que pues que estamos resolviendo ¿me entiendes? ya no he platicado mucho de eso estaba con una compañía antes que ahorita pues nomás no hemos podido llegar a un arreglo se ha ofrecido lo que ellos han pedido y pues de todas maneras no hay trabas son con los que inició me imagino sí con ellos empecé con ellos empecé de hecho empecé pues desde que andaba allá en Ogales sino pues que tuve unos detalles también pues tenía unas broncas yo acá en este lado por las que me fui hice tiempo estuve en la cárcel ¿usted estuvo en el bote? sí mon Andy Bergan sí mon sí oigan me venté andaba de bribón entonces sí pues ya saben andar sí pues en realidad cuando sí vives la vida esa de calle que te ha tocado ¿me entiendes? que a uno le ha tocado de calle y de y de andar a ir perreando machín pues usted sabe buscar uno la solución hay un chingo que contar entonces ¿y cuánto se aventó? me terminaba entonces como cuatro años tres años once meses cada año once meses oiga y pues estuvo duro estuvo ¿qué experiencia le dejó esa madre? de más oiga de más valora valora el asunto machín oiga machín la verdad que yo creo que por eso me he convertido en la persona me he convertido me gusta compartir lo que tengo lo poco que tenga me gusta compartirlo y asegurarme que la gente que anda conmigo pues no tenga que estar ¿me entiendes? pasando por esas cosas porque muchas veces uno mismo se trunca el destino oiga se trunca los éxitos por andar con cosas ¿me entiendes? pero pues tienen que pasar a veces porque uno anda bien recio y le vale y así andaba yo ¿le tocó componer alguna rola adentro? sí así compuse un chingo de rola porque está uno solitario y me imagino quema cinta y sí ese es un detalle que mucha gente piensa que cuando estuviste en el bote a lo mejor escribiste un chingo escribí bastante pero no escribí como usted pensaría en cuatro años no escribí como usted pensaría porque pues también las condiciones eran eran no eran favorables pues no tenían que grabar tonadas entonces da cuenta que si se me ocurrió una tonada y que si me gustaba bastante lo suficiente pues yo me tuve que así como programar hacer mi propio sistema para poder acordarme las tonadas en todo lo que pasaba si se me ocurría una tonada en la mañana y me gustaba me tenía que poner a escribirlo y ya no podía escuchar música en todo el día porque se me olvidaba se te iba a volar se te iba a volar se me volaba y como pues ya en los últimos tiempos estaba laqueado pues laqueado laqueado donde no podía hablar al teléfono así entonces me dificultaba más entonces las rolas que si iba escribiendo que me acostaba todo el día las cantaba y ya cuando me acostaba el otro día que me levantaba trataba de cantarla de volada para ver si no se me olvidaba ya si no me olvidaba para la mañana ya había chingado y así esas las iba dejando ahí de hecho pues una de las rolas con las que apenas solté las primeras que solté cuando salí que se llamaba el anonimato esa la escribía adentro o sea varias rolitas que traía ahí me entiendes las fui escribiendo ahí pero cuando me solté escribiendo más chingas fue cuando salí que ya miraba cosas diferentes y pues también te espabila ya estando afuera y la mente también así es y pues el teléfono le hace un chingo el paro por las tonadas cualquier tonadita se le ocurre uno y la grabas de volar o se dice si es un pedazo o una fracción de la tonada la grabas y al rato vienes y la escribes yo soy muy así también de escribir no escribo casi nunca antes escribía más me sentaba a escribir y la escribía la rola completa pero ahora ya casi no se va así ahora escribo pedacitos y después ya termina yo así terminando creo que pues ya uno le va aprendiendo un poquito más a que si se le calienta mucho la cabeza ya no es por ahí o al rato escribo un verso dos y cuando ando allá manejando dos o tres días después me entiendo otro verso porque se me ocurren diferentes cosas ves cosas diferentes ya se acuerda uno pues la rola esa le puede quedar esto que no entiendes la vas puliendo la vas armando como si fuera un rompecabezas ándale exactamente así es como escribo ahora pero antes escribía de un centón pues ándale me entiendo o sea la tengo que acabar sí ándale tengo que acabar y no me importaba mucho el que tengo que ver en qué tan rápida la puedo escribir y ya no ya no porque sé que no son carrera exactamente se valora la música que hace uno pues ya cuando empiezas a meterle más esfuerzo y que compones con un poquito más de conocimiento ya le vas haciendo así de pedazo por pedazo pero ahorita creo que escribo menos pero escribo mejor cree que voy a tocar un tema a lo mejor incómodo delicado usted lo quiere usted se que no quiere decir algo nomás me dice ese compa brinco la pregunta ¿se puede decir por qué estuvo cuatro años ahí en prisión? andábamos pues chambiando andábamos chambiando Simón andábamos pues vendiendo droga no por asesinato no por nada de eso no 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 estábamos este la neta me me involucré con un agente y a lo último pues terminé compa este vendiéndole a un a un policía a un arco a otro camarada que anda por ahí que no quiero decir nombres que ahí está sentado el hijo de la chingada hijo de su chingada madre hombre compa la neta que esa madre fue toda una experiencia se usa mucho venderle para acá a la policía ah gordo hijo de la chingada hombre que la neta que pues se me vino el mundo encima pues estaba bien morro también tenía 19 años tenía 19 años y pues como le digo pues nosotros no crea que venimos de gente de dinero no venimos de familia de feria pues no venimos de familia pesada ni nada así entonces pues uno para ayudarle a la jefa para ayudarse a uno mismo me entiendes y si me atorcieron y lo estuve peleando por un buen tiempo lo estuve peleando por tiempo duramos como dos años este y pues no me querían no me querían ofrecer trato ni nada los vatos me querían llevar a juicio y chingar y lo peleamos y a lo último pues la neta le saqué punta compa me fui para Nogales a no hora porque me querían dar muchos años al principio eran como unos 28 que querían darme algo así a tu madre la verga porque había movido ya me fui para Nogales ya anduve también la anduve perreando bien machín y luego de repente me volví a involucrar ahí con la gente y pues empezamos otra vez y pero pues me calmé otra vez ya me tranquilicé y cuando ya me había tranquilizado fue cuando me torcieron me extraditaron el mismo día y todo ya habían ya habían de hecho a unos amigos ya se los ya los habían atorado en un retén y eso fue en Estados Unidos o en México Nogales Sonora yo iba llegando a Hermosillo y en Hermosillo a mí me atoraron en el mismo retén pero no se dieron cuenta que era yo pues y me dijeron no que que andamos buscando tales y tales que que ando un operativo nuevo y que la chingada no pues pasamos yo ni en cuenta pasé y a mis compas pasaron pasaron un ratito después y los atoraron me dijeron ey que conocen a este vato y que la chingada lo traemos ahí en la lista y era mi foto era mi foto y a mis compas ya los dejaron ir y la chingada y a mis compas me hablaron ey te andan buscando me dijeron ahorita nos acaban de parar ahorita en un retén y nos enseñaron tu foto decimos no pues me clavé como por unos tres meses sin salir de la casa para nada y ahí me quedé y me quedé y al rato un camarada me dijo ey voy por ti voy a pistearme de la verga algo está loco y le dije yo llevo a salir me gana parcero algo le dije esa maría voy por tiempo le dije yo no ando jugando sin escala de nada ya me habían llevado a juicio ya me habían encontrado culpable y todo me entiendo entonces ya nomás me andaban buscando para llevarme a hacer mi tiempo yo ni siquiera sabía que me habían dado y si dieron con usted si si dieron conmigo fíjese que estaba desayunando ya habían pasado pues lo que le digo ya ya llevan casi dos años que tenía yo en México y fuimos a desayunar andamos yo mi papá y mi mamá mi papá para que mi papá descanse estábamos desayunando y y no sé llegó una patrulla compa yo yo sabía que el vato se me quedaba viendo bien acá pues y yo le dije a mi jefe sabes que le dije este vato se me queda viendo bien acá le dije eso fue en Hermosillo en Nogales ajá dije este vato se me queda viendo bien acá le dije como que sabe quién soy y mi hijo no es que tú traes bronca me dice tú piensas que todo el mundo te anda viendo yo sé le dije que me está viendo y ya me dijo que me quedara en paz y me quedé en paz o sea no me quedé en paz no pero me caí un ratito y no no pude me levanté y le dije sabes que me voy caminando le dije ustedes me topan allá en la casa le dije no pues vámonos todos mi papá si no estás en paz vámonos todos y cuando estaba mi papá estaba en silla de ruedas cuando lo estaba subiendo lo agarré lo subí y luego subí subí la silla en el carro en cuanto me en cuanto cerré la puerta vengase bonito a la madre me rodearon era la estatal y la federal ahí en Nogales y a la vez no me bajaron o sea me bajé me bajé me tenían enfierrado ahí los chotas y la chingada y me bajé y cuando se quisieron poner acá pues me entienden me querían arrestar y yo le estaba diciendo al vato aguántale aguanta aguanta papelaron pues para no sé no sé me entiendo usted sabe de qué manera para alargar el asunto sí pues para alargarlo aguanta aguántale déjame hacer una llamada que aguanta y no oiga no los vatos me quisieron arrestar y me agarré a putazo o sea que yo ni empecé o sea estaba alegando con uno de los vatos y vino otro güey y me descontó y pues lo agarré a putazo me entiendes a la ver o sea no le tiró un vergazo primero a él pues él me pegó un putazo Simón porque quería arrestarme pues no había necesidad de eso pues yo estaba hablando o sea no estábamos tampoco platicando pero le estaba diciendo el vato aguanta pero déjame platicar contigo le decía a la ver y llegaron en un plan pues que nomás mamones y me descontó el vato y pues lo desconté para atrás a la ver ¿me entiendes? y me agarré a putazos que eran como dos vatos y ya empezaron a llegar más y ahí estoy a la ver echando a putazos y pues también me están pegando y la chingada y duramos rato hasta que mi jefa salió con el teléfono y estaba diciendo no que él es americano y que le voy a hablar a la policía y que la ya fue cuando se bajó el comandante calmados y calmados y que la ver y ya los vatos se tranquilizaron y yo también pues no me podían tumbar pues me estaban queriendo tumbar para arrestarme y no me podían tumbar está grandote pues y ahí estábamos ahí a la ver y ya le dije a mi jefa pues que se tranquilizara pues ya yo ya sabía que había valido verga y discúlpenos la palabra no, no, no aquí puede decir lo que sea yo ya sabía que había valido chetos ahí oiga y ya pues fue cuando ya pues me dejé también pues ya me arrestaron y me dieron y ellos lo llevaron para Estados Unidos sí oiga al principio no sabía que así también se usaba yo nomás pensé que de allá de aquí para allá o de allá para acá sí oiga no, no, no a mí me llevaron de volado me llevaron para la comandancia y ahí pues se trató lo que se pudo para que me dejaran ir y no, no, no se pudo no me dejaron y me extraditaron el mismo día y era día de los muertos era día de los muertos me acuerdo que estaba en Nogales hasta la madre y me llevaron por el picho y desfile todavía de ahí tan chingo de gente pues parecía que me andaban desfilando ahí que me acababan de arrestar en la caja del troque me llevaban ahí y ya me entregaron con el gobierno americano y a la madre pues al otro era creo que era un viernes algo así pasa el fin de semana Nogales a Arizona y el lunes me transportaron para Tucson y en 10 días me sentenciaron todo estaba planeado ya estaba o sea ya estaba para que llegara me sentenciaron y fue un palbote o sea para la prisión pues para la prisión prisión que en esos tiempos yo ya había estado en el condado o sea yo sé lo que es estar también en el condado y no vale cheto pues no es que la prisión valga más pero uno que ya estuvo en los dos ahí pues yo prefería ya estar allá en la yard porque pues había un poco más de libertad y así pues no en el condado nomás es pura pantalla y no ves a nadie y estás no hay sol nada pues si me entiendo entonces el condado ya pues chepa toda la raza que está escuchando que a lo mejor ya le ha tocado va a decir verga se van a identificar en caliente a la vez está bien culero estar ahí no si la neta porque si está bien sarro y especialmente pues la gente que ha estado no es por nada no por los que han estado ahí en Phoenix o en México también no creo que en México también una vez no está bonito no está bonito compa no ahí en México tuvimos unos pedos también y estuve un tiempo así ahí ha estado más en el bote que afuera pobre compa es que nos ha tocado mi compa la neta nos ha tocado cada cosa dijo eso chingada madre si tuviéramos horas aquí en el podcast la neta que si me pusiera platicarle pero pues le hemos echado chingadas y le ha tocado sorprendida entonces estar en diferentes situaciones pues difíciles en la vida y ahora que le ha cambiado la moneda que ha tenido pues el éxito en algo que también se le fue dando como es la composición y la cantada que contraste digo tan tan diferente de andar vendiendo drogas y andar de bote en bote ahora sí como es el otro ahora andar en escenarios y salir en la tele andar pues ser figura pública ser artista no pues si nos ha dado un cambio machín también o sea como le digo creo que siempre he dicho eso o sea si uno piensa que otro artista otro compositor lo que sea del entretenimiento si piensas tú que está talentoso o no está talentoso pero está teniendo éxito pues algo le ha de haber hecho ¿me entiendes? para que se mereciera también y para que Dios le permita tener el éxito porque a ver si ya vemos personas o sea no es que uno se le haya sufrido porque no soy víctima ni nada así pero pues si nos ha tocado sufrir la machín como ya está en muchas situaciones todavía después de que salimos del bote pues o sea todavía duré tres años tres años y medio o sea de trabajo en trabajo así a veces sin trabajo no todavía no se nos pegaba ni una rola pues ni nada o sea nadie nos volteaba a ver y o sea y ahí anduvimos pues y gracias a Dios que ahorita se puede decir que como le digo y lo poco que tenemos lo compartimos para que también se multiplique y pues la gente así como dice usted que está escuchando que nos está mirando y que ya ha estado de repente así en esa situación para que sepa que sí se puede pues que no nomás es por ahí esperamos por ahí que hicimos una pequeña pausa no porque la magia de la edición este pero esperamos que estén disfrutando de pues de esta plática amena estamos desde acá desde California mi compa viene llegando de Phoenix porque tiene chambita sí mañana vamos a trabajar chambita y estamos platicando detrás de cámaras que pues me imagino que va a haber mucha gente detrás de la pantalla que va a decir yo tengo yo tuve un tío tuve mi esposo tuve un hijo pasando por una situación igual y de eso se trata esta plática es lo que me gusta que deje algo positivo de aquel lado de lo que se platica aquí que lo utilicen de una manera positiva los ahora sí que los espectadores este venimos platicando que pues no ha sido fácil nada es fácil como dicen por ahí la verdad que no nada ha sido si todo estuviera pelado pues que chulada todos lo hicieran dijeron mis compas marca registrada todos lo hicieron si fuera fácil si fuera fácil un rolón no si es compa la neta que cuando uno se más en esto de la música pues usted sabe bien ustedes que ya tienen tanto tiempo pues en esto de la música así que a la madre o sea puede estarle dando un montón de tiempo y nada y nada y nada y no se desesperó y no si muchas veces pues especialmente en la cárcel me entiendes ahí creo que por eso desarrolla uno la habilidad de poder ser más paciente porque ahí así patees y llores y lo que quieras no va a haber nada o sea ahí vas a estar hasta que cumplas tu tiempo y eso me ha ayudado a mí ahora muchas cosas y soy impaciente o sea y soy este desesperado desesperado corto de mecha a veces poco me entiendes pero o sea en lo que en verdad importa pues en lo que en verdad nos tenemos que concentrar y eso si si soy paciente y me gusta sé que que las cosas van por pasos pues si me entiendes pero o sea si oiga la verdad que ahora que si si hay muchos tiempos buenos y eso trata de concentrar más en eso y como dice usted si las cosas que he pasado si he pasado por mucho y nos ha tocado perrearla de muchas maneras me entiendes pero también gracias a Dios que nos ha bendecido con muchas cosas y tenemos vida y tengo una familia tengo una familia muy bonita tengo mis amigos tengo mi carrera y sigo conociendo todos los días personajes a los que admiro incluyéndolo a usted muchas gracias igualmente conviviendo pues ahora con cosas que estuvimos ahí también conviviendo y son cositas que para uno no se las toma uno como por garantizado pues o sea no se las toma uno a la ligera pues si me entiendes porque son cosas que uno pedía antes y se concentraba y le metía el esfuerzo para tan siquiera llevarse la vez o que lo tomaran en cuenta y ahora pues que se dan las cosas naturalmente sin tanto o sea tengo que estar ahí tengo que estar ahí pero se dan pues se le agradece a Dios eso pienso es lo importante que se dé naturalmente como dice usted cuando las cosas vienen así pienso que hay bendiciones sin límite pues o sea si estás pensando a veces estás pensando ¿cuándo me va a tocar a mi hijo y su puta madre yo ya quiero y la verga no llega pues solo Dios tiene el momento y te lo manda y para adelante fíjese a mí me ha tocado así como como la ventaja de estar de este lado como dice usted yo ya tengo pues varios añitos en el rollo de que dice usted y me halaga que me lo diga ¿sabe qué? pues sí como me ha tocado conocer personajes como ustedes como diferentes que a lo mejor no imaginaban que se iban a topar alguna vez en el camino pues yo ya la paso facilita de decir mira mi compa porque yo lo empecé a escuchar a usted entonces verga mi compa que perro compone cuando yo supe que usted fue el de gracias dije verga esa idea que perra a lo mejor la tuve por aquí nunca se me ocurrió desarrollarla y solito esa pues no decir ese no me puedo considerar ya viejo pero ya tener mis años en este rollo y la experiencia en ese rollo solo me ha topado con nuevos talentos con nuevos camaradas como usted como muchos y pues yo chulada pues yo de aquí bienvenido yo no soy pues de manejar como la envidia de manejar al contrario yo en cuanto va saliendo alguien a ver vente para acá a ver qué se puede hacer a ver qué se puede aprender a ver qué se puede lograr este ya habíamos hablado de componer algo también por ahí pendiente entonces eso es lo perro de esto este usted me estaba comentando ayer nos tocó estar ahí en el cripto con mi compa chato le vi yo diga morrillo que tendrá 22 22 sí como 22 años este y lleno el pinche la arena hijo de la chingada entonces digo yo bien a gusto y bendecido de que las nuevas generaciones me digan ay güey vente a cantar y es un sueño que estés aquí no el cabrón gracias le digo felicidades entonces eso es lo bonito que deja la música sí a huevo y así como perdón hay mucha gente que no que no lo agradece tampoco o sea no siempre he tenido o sea como a mi oiga desde que estaba morro a mí me han enseñado mucho a a respetar a tus mayores a respetar a los que a los que me entiendes llevan también a veces el liderato de ciertas cosas a reconocer pues ¿quién se le inculca a su mamá a su papá? los dos los dos ya mi papá ya no está ya mi papá falleció hace 5 años pero o sea mi mamá y mi papá siempre han sido así ¿por qué? porque yo siempre o sea más más mi papá era bien estricto con eso el respeto y los modales y cómo me entiendes tratar a la persona era de los que primero primero te voy a dar el respeto primero te voy a dar el respeto ya si tú la regas ahí pues me vas a conocer por otro lado ¿sí me entiendes? siento que yo le sigo en muchas cosas eso ¿sí me entiendes? primero yo siempre voy a tirar a ser noble a ser humilde con usted a ser me entiendes chingón siempre tratarlo bien a quien sea ya pues si se pasan de la línea pues sí me entiendes como le digo a veces a no ser dejado ajá no es dejado uno si la educación viene de casa pero como dice usted es algo bien chingón eso porque si cuando uno mira a alguien así pues de que a la madre pues estos vatos viven una vida bien chingona no simplemente cuando vas empezando en la música no simplemente lo ves como por el dinero pero lo miras a las experiencias lo que sea de sentir un artista subirte un escenario que esté lleno y que la gente esté coreando tu rol si me entiendes y esa madre o sea uno lo miraba y decía o sea estos vatos están viviendo sus sueños me entiendes y ahora como le digo andar aquí a veces entre ustedes y entre toda la bola y se siente uno chingón se siente perro y agradecido con Dios y con la vida y con todas las amistades que se nos están dando porque sí 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 ha sido un proceso pues sí ha sido un proceso y ahorita ya como dice usted cuando van saliendo los nuevos porque no hay de primarlos y mira traes talento y pues yo también no entiendo yo te puedo enseñar muchas cosas que a lo mejor tú no sabes y ellos pueden aportar al proyecto que atrae uno con más enseñanzas y lo que sea pero esos son los artistas que perduran esos son los artistas los que son abiertos oiga las nuevas ideas yo aprendo mucho yo traigo mis carnales les digo mis carnales no somos la misma mamá ni papá pero este pues sí del alma no diría el Jorge Santa Cruz pero le digo o sea ellos son más jóvenes que yo pues o sea yo tengo 31 años mis carnales tienen 23 24 21 20 pero yo les aprendo mucho también a ellos o sea si ellos me dejan a decir no pues que nosotros aprendimos esto de usted o que nos gusta como usted escribe pero a mí también me gusta mucho como escriben ellos y el talento que ellos traen y las cosas que ellos aportan que yo a lo mejor no sé porque o sea no tenemos la misma escuela no somos la misma familia no vas a traer la misma enseñanza tú que yo especialmente cuando se viene la escritura tiene mucho mucha influencia las experiencias que has tenido las buenas y malas eso le quería preguntar por ejemplo el empresario gracias son vivencias o son de camaradas que le contaban historias o cómo van fluyendo no es así o son casi siempre que escribo así como hasta cuando hago petición cuando hago correos a petición casi todo el tiempo los empiezo hablando de ellos pero viene cayendo con usted sí o sea vengo terminándolo a mi propia experiencia y ya nomás le meto el nombre o algo así me entiende ya cuando se los enseño al cliente ya es todo el tiempo como de que bueno capturaste los tres sentimientos que a lo mejor yo ni te los dije me entiende pues nomás pues es de ponerle la vivencia de uno el empresario fue igual el empresario lo empecé escribiendo pues ni lo empecé escribiendo pensando en mi camarada porque al principio fue un correo a petición y luego terminé haciendo literal de todo lo que yo yo sentía lo que a lo mejor este me quiero convertir o me he convertido un poco o sea me estoy convirtiendo por eso en cuanto empiezo siento que a veces no siento que a veces no pertenezco al ambiente en que vivo tengo metas por cumplir pero ya tantas he cumplido y ahí o sea yo estaba en un punto donde yo estaba ya había salido gracias pero tenía que dar como el follow el seguimiento de una rola ajá el seguimiento entonces ya o sea yo me sentía literal así como lo dice la línea pues o sea yo me siento me sentía a veces como usted sabe aunque uno ande en el medio hay veces que siente como que dos tres días en el feo si me entiendes y o sea siempre va a haber alguien más alto que uno aunque tú estés alto va a haber otro género que está más alto entonces casi la gente nunca se pone a decirle a uno oye que cuántas cosas has hecho pues me entiendes que machín que vas haciendo casi todo el tiempo es raro el que te aplaude o sea te van a aplaudir pero cada vez te van a decir pues te falta nomás hacer esto y ya vas a o sea no me dan crédito porque lo que ya he hecho me entiendes ya cumplí muchas metas pero tengo muchas por cumplir y está bien o sea si me entiendes está bien que tenga muchas cosas por venir pero o sea también uno le gusta que le den también el crédito por lo que ya está haciendo si me entiendes entonces a lo a lo que voy es que lo empecé así le metí unos detalles de un camarada que le mandó un saludo a mi compa Carmona este le metí unos detalles de él pero en realidad fue fue fluyendo y fui todo lo que dice ahí la rola es literalmente de mi corazón o sea es vivencia o sea Simón en el negocio ando atento y es mi preferido espacio porque me encanta la música me encanta lo que hago pero a mí mi palacio lo tengo con mi familia en mi casa pues si me entiende eso es lo favorito lo del empresario igual o sea me estoy convirtiendo en un empresario estoy he aprendido mucho en los últimos años estoy tirándole a ser algo más que solo un cantante voy en camino si me entiende tengo muchas metas pero todo si lo voy plasmando en las rolas pero de una manera que se pueda aplicar con la gente con la gente que de todas maneras puedes decir tú cuando saqué el correo del empresario viera que que dio un cambio como mis clientes también mis clientes de corridos y cosas así me buscó más gente como de mucho billete pero que legal no malandro no malandro si me entiendo yo sé que el empresario me buscaron estoy haciendo un corrido ahorita para un compa que tiene compañías de logísticas otros compas que tienen agricultura que tienen la manera y también tienen su música su vida en una canción exactamente pues que dicen no soy narco pero si me gustaría un corrido y como yo pues si usted se fija yo no tengo tantos narco no tengo narco no tengo casi todos mis corridos son así como se pudiera decir que son canciones ajá son temas yo le digo yo le digo mis compas trato de hacer himnos le digo a la de esas trato de hacer himnos para que se vuelvan para que se vuelvan algo permanente pues el gracias ya es himno y este va para allá también con el favor de Dios primeramente Dios y la verdad que toda la música que estamos haciendo ahorita me tiene emocionado me tiene emocionado pues mochese con una la verga ya se la sabe estamos bien pendientes la neta y créanme que va a pensar que no oiga pero y esto es para todos mis compas que les debo ahorita temas porque tengo ahorita palabrados dos tres duetos y temas que les tengo que mandar a un compas de pues y ahí en la industria del mismo gremio en que andamos créanme compas no me va a creer que yo me estreso por eso o sea yo me estreso porque lo que no es que me quede sin rolas también pero me estreso más porque yo cuando le mandé algo quiero mandarle algo que usted diga esta madre está perro me entiende esta madre no muchos muchos compositores donde se empiezan a resbalar es en que empiezan a mandar lo que sea pues lo que sea ya ya porque están mucha demanda y todo si me entiende y en vez de mandarle diez temas que puedo prefiero mandarle tres que usted vaya a decir a la madre quiero grabarlos todos a la vez me entiende y por eso oiga yo es como que tengo dos tres temas ahí pero digo pues este le queda a mi compa en eso porque creo que le puedo mandar algo más algo más perro algo más perro igual igual lo mismo que le dije a mi compa contado en estos días le voy a mandar algo en estos días le voy a mandar algo pero créanme que cuando se lo mande pues quiero que sea algo ya me dijo más o menos cuando yo le mandé la primera vez ya me dijo me gustaría algo más y así entonces ya no le quiero mandar algo que yo sé que no vaya acá pues si me entiende algo que vaya a lo seguro exactamente algo que usted diga no pues esto va conmigo y entiende que yo sé que vamos a hacer algo perro primeramente Dios y va a ver o sea que si le pongo empeño le pongo empeño para que no sea nomás cualquier otro tema y empiece el nombre a sonar un poquito más por eso ¿cómo no? si se está haciendo el ruido bien duro por ejemplo gracias ¿cómo es que llega a las manos de Grupo Firme? ¿primero la grabó edición especial o la grabó usted primero? ¿quién la grabó primero esa canción? ¿cómo está el rollo de hip hop? eso más de todo el tiempo así o no porque la robó la edición y la gracia empezó primero yo la grabé primero yo la grabé o sea yo esa rola no se la había enseñado a nadie ni a edición ni a nadie no a nadie a nadie lo curado de esa rola que yo la saqué en cuanto yo la saqué agarró como unos unos 10 millones de views como en unos 30 días unos 45 días yo como un mes y medio pues es un vergazo ya entonces sí pues y aparte en esos tiempos pues yo no tenía temas así pues que tuvieran millones así ni nada eso para mí era un chingo y sigue siendo un vergalo aunque no gracias 10 millones ahorita está bien cabrón y pues ya los agarró pero como de que de repente se pausó se pausó y a la gente le gustó me conocieron así poco aquí y allá pero pasó como pasaron como unos 6 meses yo creo si no me equivoco unos 6-7 meses y la grabó edición entonces yo siempre he grabado sin conocerse la grabó yo no los conocía o sea yo sabía quiénes eran no sabía si no sabía si ellos sabían quién era yo ni nada no pero yo sabía quién era edición entonces yo yo grababa mucho en Culiacán grababa en Culiacán y en Mochis en Mochis Culiacán todo el tiempo entonces iba ahí con este ahí en San Ángel grababa en San Ángel y y una vez pues yo fui a grabar ya me empezaba yo a a empezar a grabar el disco nuevo unas rolas en vivo traía un proyecto de un disco en vivo que saqué y los topó ahí no los topé sí o sea fueron más tarde después que eso pero al principio yo llegué y un compa me dijo pues oye güey no ahorita pues me decían así porque güey qué machina andas arremangando y que estoy el otro y yo me quedé así pues no pues no pues no ando pues nomás andaba grabando otra vez porque no se había dado nada y luego me dice mi compa no güey aquí en Culiacán aquí le preguntas a quién sea me dice ahorita y el compositor acá chilo güey me dice todos andan escuchando tus rolas pero cómo güey le dije pues yo no no miro nada no pero hasta vas a ir dando cuenta me dice entonces ahí ya la había sacado de edición especial y yo no sabía yo no la había escuchado pero entonces empieza a pegar con edición especial poco a poco yo me fui otra vez y volví como a las dos semanas a supervisar un proyecto de la compañía otros morros que andaban grabando y ahí fue cuando yo conocí a mis compas al compa Arturo y a mis compas de edición llegaron y ya me estaba diciendo mi compa no me acuerdo que estamos cotorreando estamos cotorreando un montón ahí y en eso llegan unas muchachas y me dice mi compa eh güey están unas muchachas afuera bien bien histéricas que quieren conocerte que miraron que estás aquí ay ya verga que loco pues en estos tiempos yo no nada o sea y entran las muchachas y no manches y que una foto y que le hablaron a la familia y a su familia vino que hasta este día he convivido con ellos dos tres veces nos he encontrado muy linda familia también en Culiacán eh y ahí así como que ya me dije yo pues a lo mejor hay algo ahí y al rato llegan mis compas de edición y ya me empiezan empezamos a platicar y me doy cuenta pues ya así como de que de que escuchan mi música o sea si saben lo que están diciendo de mi música o sea ya empezamos a platicar de la Catorramo y nos volvimos camaradas y ya yo creo que como al mes después de que tuvimos esa plática tenemos un un video ahí donde estamos en San Ángel donde estamos cantando la Enfocado y estamos cantando La Degracia y ya como al mes de eso yo vengo andaba en Los Ángeles yo aquí yo llegué a la casa y ya me dijeron oye que viste que el grupo firme está cantando tu rola La Degracia y ya o sea no mames yo dije el grupo firme y yo dije a la vez entonces me voy y miro el video de Volano porque viene emocionado y ya cuando estoy mirando el video al final del video dice le va compadre dice ahí le va compadre Adrián Chaparro no no le dijo edición especial entonces cuando pasó eso un chingo de etiquetas en el video mía Adrián 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 como diciendo es él ajá y un chingo de gente comentando que no es de edición que es de Adrián Chaparro no es de edición es de Adrián Chaparro y ya pues yo me quedé acá pues dije no es mi lugar o sea decir ahí que onda es mi rola mentiras tampoco soy así mentiras ni en cuenta sino que al ratito como a los 15 minutos de que empieza a pasar eso Edwin agarra y sube un video dice no que yo no sabía que era de mi compadre ¿y usted se conocían o no? no yo no conocía apenas acabé de conocer a la edición y no conocía yo a Fir para nada y ya no que yo no sabía que era mi compadre es que yo la escuché primero con edición dice por eso dije edición Fier ahí me pues yo lo reposté volado obviamente me entiendes me entiendes yo también por ejemplo yo también había escuchado la versión con edición pero ya después dije la verga ¿quién es el que la hizo la verga? vamos a ver quién es y ahí fue cuando dimos no pues así estuvo así estuvo después me mandó un mensaje Edwin pero yo escuché en la grabación creo donde lo saludan a los dos ya en la grabación de la rola ya cuando la sacaron en un yate ahí sí ven compadre en Chaparro para la edición especial este rolón y la verga ahí sí yo y Edwin ya habíamos hablado de cuenta ya Edwin me mandó un mensaje vamos a sacar la rola de gracias no hay pedo y que la chingada no oiga pues al contrario me entiendes y me dijo vamos a sacar dos rolas oiga y la que pegue de esas dos pues ahí le vamos a meter el apoyo pues me entiendes le vamos a echar promo pues y pues se fue se fue gracias y a la vez o sea después era el video ya ve que era el video de las dos rolas juntas y luego la separaron y ya mire que la de gracias agarró lo machín y ya pues empezaba veinte treinta covers diarios que miraba yo en las historias todo el mundo etiquetándome en sus historias en los en los videos es que en realidad eso es un hit pues fue un hit de a la verga todo el mundo va a cantar va a cantar gracias por aquí a la verga y o sea está aprendible pues y está curado porque la neta que esa rola yo la escribí en un tiempo bien zarro o sea en mi vida pues estaba como bien depresionado y estaba bien bien en un mal deprimido ajá si bien deprimido estaba bien en un mal lugar de mi vida pues y estaba como le estaba comentando estaba bien gordito ahí en acá y apenas acaba de sacar unos videos pues y yo en esos tiempos y yo cuando empecé me decía mi compa tienes que tener la piel gruesa y se tienen que resbalar los pichos comentarios y toda esa madre y si al principio si me entiendo o sea tú te pones acá me entiendo pero que le decían o que pues no no o sea cuando no ya se ve cuando no critican la música están criticando tu físico la manera en que te vistes y puras mamás así pues no me ponía a leerlos yo me acuerdo que estaba leyendo los comentarios del no mencionan y está vale verga esta rola y que la verga así y pues obviamente uno a veces voy a poner a la verga me entiendes y yo tengo la tendencia de cuando yo empiezo a escribir un corrido los generalizados así como el corrido me di cuenta ya ve que se expresa uno pues tiras tierra como no queriendo tiras tierra para dos tres y me fui al principio por eso así me empecé a escribir la la empecé a escribir tirando y puras de esas y le dije esta madre mejor la voy mejor dije en vez de ponerme bien encorajinado aquí y ponerme a escribir otra canción de tiraderas así voy a dar gracias por lo bueno y lo malo voy a dar gracias para la gente como una bofetada con guante blanco finón pues ajá exactamente y le di por ahí me entiendes por eso dice gracias gracias por aquellos que han hablado mal de mí me entiendes que preguntan más por mí porque sea como sea me traían ahí en la boca me entiendes lo que sea pero ya hasta para decir vale vergo pero no te están poniendo atención quién es pero quién es ese güey no pues tal y tal oye pero canta chilo ya empiezan dos tres a uno si le siguen el rollo de hater y a otro le siguen el rollo si canta chilo y así oiga explotó ya cuando la sacó grupo firme pues a la madre explotó esa madre y ya fue a mí me abrió muchas puertas a mí me abrió muchas muchas puertas hasta este día pues yo yo no tengo este pena decirlo a mí la canción de gracias fue lo que me cambió la vida a mí la canción de gracias fue la que me dio trabajo fue la que la que las primeras veces que empecé a ver regalías bien no entiendo o sea si le había un billetón de hay ha llegado algo ha llegado algo gracias a Dios pero soy de familia grande soy de familia grande y comparto mucho se lo puede decir no me gusta que me gusta que todos andamos casi igual ¿me entiendes? si se puede mucho que agradecerle entonces a la a la canción de gracias de gracias valga la redundancia este que le cambió la vida para bien como dice usted le dio trabajo de repente imagino que también hubo ¿cómo se puede decir la palabra? aquí la tenía pues la chingada se me escapó confusión en el sentido de que haya traído le han hecho preguntas me estaba platicando detrás de cámaras a raíz de que la graba Grupo Firme que es un fenómeno así pasado de lanza los plebes que les mandamos un saludo son grandes amigos la verdad también tengo mucho que agradecerle a los plebes a mi compadre Edwin a todos a Joaquín a Abraham a mi compa Yoni quiero mencionar a todos a Fito a mi compa Tellez el comandante un saludazo y a todo el equipo a Isaela a mi compa Ever a todos los plebes yo me llevo bastante bien con ellos siempre se han portado con nosotros muy finas personas nos han invitado a cantar en conciertos de ellos también y ellos han ido a conciertos de nosotros entonces ha habido una química muy bonita me imagino que que le han de haber preguntado chingadera y media también a esa gente de que hey que rollo pues ya sabe la gente muchas veces gracias no te mencionaron ándale la gente está buscando cualquier detallito para crear morbo pues si me entiende como yo aquí vamos no confirme que siempre ha habido como un drama así o sea no drama o sea no de parte ni de ellos ni mío pero de la gente de la misma gente la misma gente yo creo que que llegó un momento donde también instigaron tanto que en que uno se empieza a hacer preguntas y empezaron a decir hey wey que todo el tiempo me preguntan pero si Firme te robó la role y que este y que lo otro o la gente que no sabe pues si me entiendo usted sabe que no se le puede robar si se puede no pero no se usa pues ya tanto de que te roben la rola y que ya no te puedes hacer nada y la gente todo el tiempo oye pero Firme te robó la rola y que pero primero te la robé edición pero pues no es eso pues no es eso pues si me entiende pero siempre ha habido eso como que y como nunca lo he platicado o sea no hemos platicado no del tema no nos metemos tanto al tema ese pero yo creo que eso ha sido como la duda más grande todo el tiempo que pasó con la rola de gracias pues es lo que pasó oiga nomás si me entiendes que la coverearon y pues gracias a Dios que les pegó tanto o sea como le digo le ayudó es lo que le digo o sea a mí a mí me ayudó yo tengo mucho mucho que agradecer sobre eso que también ahorita que está diciendo este conmigo se han portado bien machín yo siempre he tenido comunicación con todos pero siempre me se dirige más me dirijo más con Edwin con Edwin para lo que hemos hecho hace poco hablé con él porque tengo unas rolas ahí que le quería mandar también y o sea siempre ha habido una comunicación no es como de que me hayan hecho el feo de que sacamos la rola ni te dimos crédito ¿me entiendes? porque muchas veces saca uno composiciones y la gente pues no le importa el artista no tiene porque ahí le va mi compa si me entiendes para que sepan qué rola suya tampoco pero si si lo han hecho si lo han hecho y de hecho también ahorita que mencionaba que lo han dejado tocar o sea lo han invitado a tocar en escenarios de ellos tuvimos un detalle una vez donde nos presentamos yo nomás me he presentado con ellos una vez y que eso también que eso también me lo pregunta la gente todo el tiempo eh pero por qué no subiste tú o por qué yo he estado en lugares donde han ido ellos ellos a tocar entonces me dicen eh pero por qué no subiste tú cantarla de gracias o qué qué onda estos vatos te roban la rola y no pudiste meterte metiendo candil pero o sea yo también o sea si voy voy a apoyar y voy a voy a voy a escucharlo no voy a estar ahí de que ¿y dónde les tocó cantar juntos? en Phoenix no fue en donde se nos ponchó el camión donde fue en Texas amarillo creo fue en amarillo Texas que no yo creo hace cuenta que nosotros íbamos y esta era ellos nosotros y otro muchacho que no no conozco que era de ahí de donde mismo del área y resultó compa que nosotros íbamos yo volé a El Paso Texas ya el vuelo iba retrasado son cosas que se le salen de la mano a uno nos recogieron el camión llevamos el camión eh y ahí íbamos estábamos como a cuatro horas y media ¿no? por ahí echamos un taco nos fuimos y en el camino se nos ponchó la llanta pues a la madre es un camionzón para que vengan a cambiar la llanta esa duraron un chingo entonces ya estábamos contratiempo nosotros porque nosotros teníamos que haber sido los primeros que subían y luego el amigo ese que le digo que no sé quién es y luego Firme que Firme iba a tocar como dos horas y media tres horas algo así y pues se nos ponchó el carro se nos ponchó no se pudo llegamos llegamos bien tarde según tenían 30 minutos no no tienen unos 20 minutos el DJ en el escenario pues y la gente está esperando la música en la música donde está y nosotros llegamos pues listo ya vámonos o sea me entiende y llegando nos dice el promotor que no nos va a dejar subir que no te vas a subir llegaron tarde y era tu responsabilidad estar aquí y ya le tratamos de explicar pues no y no no el vato se estaba portando bien 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 mala gente y pues también se entendía porque obviamente está pagando por algo y me entiendes pero o sea no era para tanto tampoco y ya nos dijo que no que no y que no y que no y pues yo me aguité bien machín veníamos de bien lejos veníamos desde Tuxón ese día estaba en Tuxón veníamos de Tuxón y todavía los vuelos eran bien tempranito y todavía manejar hasta allá en los contratiempos esto hay que llegues y que no y o sea aclarando nos iban a pagar de todas maneras nos pagaron de todas maneras pero no subió pero no subí pues y es como le digo ahí es donde uno se queda con la espina de que ya el pinche dinero se da ni en cuenta pues si no entiendes yo miré como estaba el hasta el tronco o sea es algo que yo sabía pues lo que estamos platicando ahorita es algo bien bonito subirte a un escenario que tú sabes que vas a romper si me entiendes entonces ya miramos eso nosotros y ya no nos dejaron subir pues bien aguitados me fui después al camión puse un video no mi gente disculpen ni la chingada no la neta se nos punchó la llanta y como a los 15-20 minutos pues yo la neta yo quería estar solo yo estaba en la última recámara del camión y ahí estaba nomás tirado me tiré me acosté y la neta estaba enojado y estaba aguitado la misma vez creo que estaba en el teléfono con alguien platicando sobre eso y y entró el Edwin y entró el Edwin y abre la puerta del camión del camión de la recámara y me dice me dice que onda campeón algo así me dice me dijeron que andas aguitado me dice es cierto y ahí entra este güey yo lo miré y dije a la madre que onda este güey y ya se mete y ahí viene la granja ahí se ven por primera vez ahí se ven por primera vez o ya se habían saludado no esa fue la primera vez si yo creo que fue la primera vez y y entraron todos 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 entraron juntos y se sentaron ahí conmigo en el camión no te aguites así 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 pasan las cosas y estamos platicando cotorreando y pues yo ya me sentía más animado pues por la atención que tuvieron fue algo chingón entonces ya me dice el Edwin pues Edwin pues canta te damos una madre de tiempo y se canta en el show de nosotros Edwin pero pues no hay pedo güey me dice no hay pedo ¿cuánto traes ahí algo para aventarte con nosotros? me dice güey no me aviento covers así muy viejos me dice pero si quieres de las nuevonas o las que tú quieras me dice la que tú quieras vámonos y le dije no prefiero la que caiga la de gracias a lo mejor le dije no entiendes Simón y agarraron estos vatos me dieron media hora de su de su parte de su parte entonces pues nosotros subimos y subimos bien contentos pero subieron juntos no no ellos nos dieron media hora para nosotros para que de lo de ellos si me entiendes y para mí eso nunca se me ha olvidado porque eso fue algo bien chingón porque ese escenario iba neta que hijo de su pinche madre esa madre estaba ese día pues hicieron récord ahí no en ese en ese éramos varios pero pues obviamente firme iba iba de titular y si nos dejaron nos metimos y en cuanto salimos la gente nos estaba esperando machín también a nosotros macizo y la gente se alborotó macizo y cantamos como unas siete rolas seis rolas algo así y nos bajamos y volví a practicar un ego y subieron entonces mientras están ahí arriba nosotros ya estábamos en el lado del escenario y estábamos ahí enfiestados escuchándolos y la chingada un fiestón y pues me jala que iban a cantarla de gracias y me jala que ella me dice y ya la verdad también volví a saber pero ahora sí con ellos ya salí con ellos y pues la cantamos ya fue la única vez que la hemos cantado juntos y salió perra y la gente pues estaba bien alborotada y ahí fue cuando ya se hizo yo creo la amistad ya fue cuando ahí se formó la amistad si me entiende porque pues uno también obviamente no se le va a olvidar lo que hicieron y pues sobre todo se han portado bien machín se portaron machín conmigo pues si me entiende y terminamos haciéndola enfocado juntos también la tenemos a dueto esa también la enfocada con ellos ajá con ellos ay no la ha sacado si ya la sacamos ya la sacaron si ya está ahí este ah es cierto es cierto en Culiacán en Culiacán en el disco en el disco que cantó con varios ajá cuando están es cierto y también pegó si le volví a empujar a la cuenta esa si no había despegado esa no había despegado esa la escribí con mi carnala con mi carnala a Ilene saludos a la Ilene con su hermana si con mi hermana compone también y canta ahorita ya se lanzó también ya anda haciéndolo suyo ya la estamos grabando y si oigan pues Tato me dijo nomás sabes que teníamos otro dueto pendiente por lo mismo ya había visto lo de Gracias ya a ellos ya les había pegado con ellos a mí había hecho ruido que había hecho conmigo y pues me dice bueno que es otro dueto algo nuevo me dice alguna y tú le mandé varias también le mandé la del empresario al principio le mandé la del empresario le mandé creo que también la mandé la de me di cuenta y como otras cinco cinco o seis rolas más románticas más románticas y todo y no me dijo me dijo que bueno ese empresario se paseó por todos lados por todas partes es el empresario me lo rechazaban en todas partes y a lo último cuando ya lo cuando ya lo teníamos programado fue cuando empezó a salir de que salió la oportunidad de hacer el dato y fíjese que esa rola que a lo mejor en su momento no la quiso mi compadre Fantasma mi compadre Edwin yo en cuanto la escuché le hablé si verga que pedo con esa rola en caliente me atrapó en putiza no muchas gracias compadre el oído a lo mejor diferente el gusto me identifico ahí o no sé la escritura no sé en caliente verga como que me gustó me gustó usted lo subió no sé si lo subió a capela o si lo subió ya en video oficial un pedacito las dos o algo así y en el whatsapp en caliente oiga que rollo con esa rola ya la voy a sacar valió verga si la neta que ya estaba ya estaba programada fíjese que también me mandó un mensaje compadre J.O.P. el compadre de Fuerza Régida Simón compadre Jesús y me dijo que onda compadre me dice que hace el lado de esto y pues yo no le quería tampoco estar haciendo el feo pues decir que este vato quién se cree pues me entiende nos está diciendo que no y la verga pues ya me había dicho usted y yo lo consulté con el manejador pues le dije wey esta madre haríamos hacer la dueta me estaban diciendo primero sácala solo sí porque también es como ya dar ese paso también para ser más reconocido ya como exactamente y le dije pues la neta si hay chance le dije pues la saco y luego la sacamos la versión en vivo pero ya no quedamos en nada quedamos en volver a trabajar con composiciones nuevas que de hecho ahorita venía platicando con él porque le mandé la rola nueva que acabo de sacarla te vale ver me dijo mándeme la rola pero o sea es alguien de los que le digo también que tengo ahí pausado pues también nomás porque ahorita ya empecé otra vez de que se alentó no es que se haga alentado sino que pues ya ahorita usted sabe que estas fechas ya no hacemos muchas fechas de trabajo salidas al año entonces ahorita ya estoy otra vez de vuelta a componer ya ahorita ya este álbum que estoy componiendo ahorita que se llama Tiempos Vulnerables lo estoy componiendo diferente yo siempre he tenido en la compañía donde estaba antes casi nunca estábamos grabando pues nunca estábamos trabajando si me entiendes siempre estábamos como en espera de que compón 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 y compón y cuando tengas un chingo de rolas vamos a ir a Culiacanta que hace una semana lo grabas todo o sea nada de tiempo de crear pues nomás la escribía uno a capella y pues como le digo no tenía dinero como para para estar yendo al comprarme una computadora o estar yendo tampoco al estudio que no es barato pues si me entiendes entonces pues uno pierde inspiración así cuando uno nomás está escribiendo 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 al rato dices tú pues para qué estoy escribiendo tanto si no va a salir la música nomás estoy y le da un bajón este es el primer álbum ahora que estoy solo o sea que ya no estoy con compañía ya puedes sacar libremente música en eso estamos en eso estamos en eso estamos como le digo pues o sea como como le puedo decir hay mucho contexto pues en el tema ese para mí porque o sea no he podido pues sacar libremente y hay unas rolas que sí que si se puede y las hemos sacado pero a la misma vez la hacen de pedo y por hacer el daño nomás este quieren empezar a tumbarla y la chingada pues si me entiendes tanto así la cosa tanto así oiga la neta en vez de ya dejarlo pues sí o sea que y todavía dijera usted pues y la neta yo nunca he hablado de esto mucho porque me gusta ser caballero hasta con mis problemas pues si me entiendes entonces pero sí o sea ya ahorita ya estoy en un punto donde va a ser lo que va a ser y y o sea no 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 tengo ningún interés tampoco de como decirle no tengo nada por qué pedir disculpas pues no hice nada malo yo pues si me entiendes entonces yo ya di este ya entregó lo que tenía que entregar ya entregué lo que tenía que entregar oiga si me entiendes entonces yo lo que faltaba yo lo volví a ofrecer o sea yo no me quiero ir de yo no me quise ir de la compañía sino más porque soy un mamón o sea porque sí porque alguien vino y me ofreció algo y me fui con esa persona no hay mucho tras de eso pues si me entiendes y todavía o sea en cuanto yo me fui o sea yo sé oiga yo soy de los que sé que se debía una cuenta porque no sé no sé no se cumplieron el el equis cantidad de álbums que teníamos que dar pero o sea yo tampoco estoy tratando de de que ay no te los voy a dar y yo me voy a sentar en lo que tú no señor yo como le estoy diciendo o sea las propuestas se han puesto en la mesa con licenciados con todo pues si me entiende eh y no más ya 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 es algo personal o sea eso esa gente ya lo trae personal eh si no lo quieren dejar por la paz no me quieren dejar por la paz no me quieren quieren que no haga nada quieren que no haga absolutamente nada me quieren tener congelado si no están escuchando para que entiendan también que de esto se vive que esto es una profesión y que y que usted tiene su familia y todo y y que ganan con hacer la maldad o sea también lo que mi compa eh es totalmente honrado y y hace las cosas de corazón pues ya denle las pinche cartas chavalones no sé quién sea no a mi respeto pero pero me pongo yo en su lugar y digo no 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 se trata no se trata de eso no se trata la neta hay que mejor hay que ser hay que ser compas como dice como dice por ahí hay que ser compitas dice pero no compitas o sea no oiga la neta que como es como yo le digo o sea si yo me estuviera negando sabe que el amigo pidió tantas cosas y no se les quiso dar pero se le ha dado se le ha dado y ya ya está en un punto donde ahorita ya no le contestan ni a los licenciados ni a los manejadores ni a nadie ya no quiere saber nada no quiere saber nada el vato no más con chingarme es lo que quiere y pero pues también o sea como le digo va a ser lo que va a ser y yo me he mantenido mucho de hablar del tema pues como le digo no me gusta andar en el drama ni nada de eso pero pues de todas maneras se la llevan hablando de mí y pues en todas partes ponen comentarios ahí de que este vato está diciendo mentiras y que pero pues mi récord está limpio y cuando sea yo me siento con quien sea hablar yo soy hombre yo no soy un niño si me entiende yo he puesto la propuesta para sentarme a hablar con quien sea y con licenciado o sin licenciado solo o acompañado no me importa si me entiende o sea yo las cosas como son y ahorita está en un punto donde ya estamos o sea de que vamos a salir de esto vamos a salir de esto si me entiende yo no me estoy parando o sea hay música que hace que voy a seguir sacando música si me entiende o sea mi música no la van a parar a nadie y así sea conmigo o con otros artistas pero o sea le vamos a dar yo aquí me voy a quedar o sea yo no voy para ninguna parte cuando las cosas vienen orgánicas y vienen natural y hay calidad en la música decía un amigo no hay nadie quien lo pare mi cham decía así va a ser él quien me lo decía mi compa Mundo un saludo a él compa que nos manejó varios años el mundo mendieta cuando la música es natural viene el corazón y es un vergazo nadie la para ni la culpa toca la radio así es y yo pienso que ese es el caso suyo vienen las cosas bien genuinas bien auténticas entonces no hay nada que preocuparse y pues en su salud lo hallarán los que le estén poniendo las piedras en el camino así es que yo pienso que me contaba que era gordito machín que perdió no sé qué tantos kilos libras y la verga nunca se acomplejó se agüitó se llegó a deprimir o sea Adrián Chaparro se acomplejó se agüitó por ser gordo si era machín machín yo siento que que me tenía esa madre la afecta a uno era más allá de lo físico esa madre la afecta a uno machín en tu tu seguridad como persona en tu seguridad en cómo te miras nadie la neta compa yo estaba gordo gordo yo estaba grande como le digo siempre he levantado pesas casi todo el tiempo he hecho pesas y cuando iba a la escuela pues también luchaba jugaba fútbol americano tuve un tiempo donde jugué básquet pero no la hice mucho era mucho correr a la verga esa madre me pegaba unas pelas y o sea nunca tampoco estoy así toda guada y la chingada pero cuando era gordito ágil pues como digo yo sí nada de cuenta pero pero sí está está a un nivel ya donde ya estaba no estaba saludable pues entonces me hice me hice me operé operé y pues fue un transcurso como unos dos años por el primer año perdí de chingazo así de cuenta perdí de chingazo como unos cien libras de seguro 50 kilos sí 50 kilos y pues me miraba indiferente así lo perdí yo perdí como unos 150 algo así y ya me miraba hasta mal me miraba un poco me miraba como más ruco así lo miraba no sé no me miraba muy saludable pues tenía como esto bien arrugadón bien marcado y todo y ahorita volvía a subir como 20 libras subí pero ahorita ya me siento bien pues me siento bien tampoco estoy flaquito ni nada pero pues estoy grande de todas maneras o sea no me puedo enfocar tanto en estar bien bien flaquito pero sí oígale esa madre me llegó a tocar la misma ¿quién te dijo que soy modelo? y nada marcado que estaba mi compa la decía en el video ese no oiga sí la neta que ya me estaba llegando hasta afectar en la manera eso ya no me ya no me inspiraba pues no me sentía seguro a mí mismo yo creo que ya ya se empieza a crear más problemas yo creo con esa manera mentalmente este moralmente también y todo eso y oiga como fui bajando también como fui bajando me fui sintiendo mejor me fui sintiendo mejor y ya al rato como que mi sobrepeso no era algo que tenía que estar sobre lo que tenía que estar preocupado entonces subconscientemente ya no me preocupaba por eso me sentía más más tranquilo me entiende ya sabía que si llegaba a la tienda me iba a quedar lo que me iba a poner me entiendes la seguridad machina sí oiga porque antes era un no oiga yo me iba aguitado de las tiendas era un pedón sí yo me iba bien aguitado yo también pasé por algo parecido no oiga la verdad que pues yo ya me tenía que ir a las secciones acá me entiendes de varias X dirían en la S de las de las camisetas y bien grande el pantalón pues ya no me podía poner nada ya no podía ya no podía ir a comprar ropa en cualquier tienda esa mayoría me tenía que ir nomás a ciertas tiendas y pues tenían pura ropa que no me gustaba muchas cosas de por eso creo yo también que ha cambiado mucho no es que haya cambiado mucho mi estilo de vestirme a mí todo el tiempo me ha gustado vestirme así o sea yo siempre he sido más más relax y cuando sale me gusta ser un poco espontáneo con mi hablé con un camarada que también me entrevistó me dice tienes una manera de vestirte peculiar me dice sí usted pareciera como le digo reggaetonero de una gama de puertorriqueño y la chingada no y esa manera me lo han dicho cada rato que me hablaste en los aeropuertos en los aeropuertos el otro día veníamos saliendo no estamos en un hotel y estábamos y estábamos sacando la cura afuera y llegó una señora y me dice me dice tú de dónde eres soy mexicano le dije mexicano como de México me dice no pues sí le digo mexicano le digo soy mexicano yo pensé que eras puertorriqueño me dice pensé que era como tu banda me dice somos cantantes le dije somos cantantes compuestos pero ellos también son compuestos y cantantes le dije pero no somos puro mexicano aquí y no somos ni mexicanos o sea no somos somos fronterizos pero o sea somos mexicanos y yo creo que americanos y si diga no pero o sea yo creo que o sea volviendo al punto yo creo que por eso ahora me miran más vestirme como a mí me gusta porque pues me queda la ropa que me quería poner antes nomás estaba bien limitado dos tres tiendas y ya y ahorita pues yo siento que esa mare me ha dado mucho para para lo que me estoy convirtiendo y a la persona en que me estoy convirtiendo algo que también me imagino detrás de cámaras va a haber gente que también a lo mejor esté pasando por lo que pasó usted también yo pasé por algo similar no era yo tan grandote pero si me fui de paso con las tortas y los tamales y toda la madre yo XL XL no llegué a las dos X pero ya XL y para mi altura era un vergal era un vergal porque no estoy tan grande este y quieras que no si me traumaba si me traumaba la neta nunca lo había dicho yo sé que este es el espacio suyo pero también andamos ya soltando la sopa si me traumaba me traumaba decía pero después me miré en el espejo y decía no estoy tan gordo uno no se mira gordo si uno no se mira gordo pero ya ahora que pues no bajé tanto yo bajé 21 kilos que serán que cuántas libras 40 unas 50 casi por ahí entonces y ahí me quedé ya no he bajado como que ya ahí me quedé entonces pero si le tengo el temor quiero bajar más no más que ya no he podido porque ya me entra más comida si ahí se va yendo uno y al verga entonces quiero bajar más a lo mejor hacer una dieta o algo pero ahora que miro los videos pues el que me mandaste tú a la verga dije ¿a poco así estaba compa? no compa la neta que usted cuando cuando lo empezó a postear que lo empezaba a postear así que había enflacado machín igual o sea a mí a usted no se me hacía así como tanto pues algún gordito no lo consideraba yo así como a mi compa el gordito así no o sea siempre estaba pero estaba dado pues ya cuando lo mire en las fotos que ha subido la chinga mi compa si bajó machín también o sea si le dan cambio ahorita ya del XL ando en mediano pues no ya es bastante y de 36 31 32 y se siente uno al 100 no pues me siento como un Ken ahorita hasta más joven y en todo el tiempo no me placa hasta más joven y llego bien verga a la tienda a comprar los pantalones si ya weón este no a toda madre compadre que bueno que se dio el tiempo y la verdad le agradezco yo sé que andan chinga y que viene de fin y va para Los Ángeles va para Chamber mañana y todo y valoro mucho yo que me den la chanza de venir a platicar aquí pues un poquito de la historia detrás del artista que ahora son todos los que han pasado por aquí por mis cámaras y que son bienvenidos que nos den esa oportunidad como fans pues de saber bien la historia le digo son las historias que más me sorprenden cuando a lo mejor conozco mucho a un camarada que ya me había tocado camarearlo en Culiacán o algo así pues ya sé hasta lo que me va a decir pero cuando no me espero todas estas vivencias esto que me platicó que me sorprendió pues lo que vivió en prisión lo que vivió cuando lo arrestaron cuando andaba más gordito y no llevaba las tallas o sea son cosas que me entretienen así como el que está viendo el podcast y digo guau a la verga que perro esta madre lo que me contó confirme que se metieron a su camión todas esas cosas esas cosas perdón que yo no conocía pues digo a la verga que perro esta el mitote es que lo que trae pues yo creo la historia diferente a cada uno y a uno le gusta aprender también es interesante algo que le gustaría no sé decir al público a sus fans también pues al auditorio de aquí del podcast puntos de vista no pues primeramente que nada compas ha sido un placer estar aquí y la neta que créanme que es uno de los que es uno de los podcast que yo pues más miro y me interesaba mucho estar aquí con usted y ha sido un espacio bien perro y galanete y creo que ha sido una plática donde he platicado cosas que no las había platicado en otros lugares pero que sí me sobre las que sí me pregunta mucho la gente y pues vamos a dejarles saber a la raza pues que que hay Adrián Chaparro para mucho tiempo y que ahí venimos con mucha música nueva no y apenas comienza pienso yo primeramente va aprendiendo la mecha y aquí para adelante va aprendiendo y apenas la verdad que nosotros no hemos ni empezado a dar la la ráfaga de letra dirían pero estamos muy emocionados carlos muy emocionados y la neta que para toda mi gente que tiene rato ya siguiéndome para los que apenas acaban de empezar o apenas van a van a empezar pues se les quiere se les aprecia y espero nos sigan brindándole espacios de sus casas de sus hogares para seguir escuchando lo que traemos porque hemos si antes habíamos vivido ahorita hemos vivido mucho más y tenemos cosas muy buenas que decir en la música y pues que la neta que otra vez pues agradecerle a usted a todo el equipo aquí se han portado bien machín desde que llegamos y pues nada compa que estamos a la orden gracias gracias luego luego se ve dicen por ahí que no ocupa uno conocer mucho a las personas de estar hablando con ellos 10 años para saber que luego son buenas personas muchas gracias lo felicito por eso porque es una persona que se ve que es humilde que trae la humildad y que y que es noble y que es bueno viene a toda madre se lo digo de corazón no por quedar bien ni nada muchas gracias eso se percibe simplemente pues no se lo dijera no me dijera gracias por estar aquí pero es algo que se percibe siento que hay buena química me ha tocado con algunos colegas también sentir eso yo soy muy de percepciones así de decir de volada mi compa es chingón se siente este vato vale verga y pues le chingada entonces eso se siente y eso yo pienso que también ha sido clave para que se hayan abierto las puertas en tantas partes yo sé que vienen muchos proyectos en puerta y esperemos que se solucione este detallito que yo sé que se va se va se va a aclarar se va a solucionar porque necesitamos Adriana Chaparros necesitamos muchos Adriana Chaparros en el género en la industria en el regional para seguir sumando creciendo para que nuestra música llegue a más rincones o sea gracias la pueden cantar en Colombia la pueden cantar en Medellín Cartagena nos ha tocado ir para allá también en Guatemala o sea ocupamos muchos Adriana Chaparros muchas letras de estas como el empresario es algo que necesita el regional entonces yo ahora sí que me siento con la facultad de decirle bienvenido a este pues a este mundo del entretenimiento porque nos enriquecemos todos ahí está Grupo Firme ahí está codiciado que grabaron este tema y muchos yo creo que el empresario es el que más ha grabado en Medio Mundo el tema más grabado ahorita entonces viene siendo ya un tercer putazo pues gracias el enfocado en la victoria y ahora yo pienso que este va a ser el que quítate que ahí te voy entonces es necesario que lleguen este tipo de creaciones de obras y que bueno que usted tiene ese don y que nos los comparta y que también nos rocepa acá con algo también sería chingón cerrar con broche de oro escuchando estos temas y algunos que quieran cantar que a lo mejor te he guardado por ahí no sé si venga preparado si si aquí viene el amor si si como no ya traemos bienvenidos por ahí también los plebes yo voy a darles aquí el espacio y pues ahí que con lo que nos quiera deleitar mi compa Adrián Chaparro muchas gracias a todos ustedes que yo sé que me tardo de repente pero tienen que entenderme que también aparte de ser pues ahora youtuber también soy papá soy hijo tenemos la gira tengo que producir música también entonces pero esto se me ha dado también y es algo bonito me siento conectado con el público gracias aquí el viejón a la orden y vamos a escucharlo ahora sí cierro mi compa Arles gracias mi viejón a la orden dame el empresario y dejo Jarles de carnizones mucho cariño y respeto ahí le va Siento que a veces no pertenezco al ambiente en que vivo tengo metas por cumplir pero ya tantas he cumplido los lujos son necesarios más por ser materialista son como un recordatorio y otra tacha de mi lista el modesto me conoce y sabe que he sido humilde pero también cuidadoso que la envidia es invisible porque no así me dicen hombre serio y accesible los negocios y yo somos cien por ciento compatibles hay amigos que se alegran que me vieron del inicio y hay otros que ya ni me hablan porque no tengo sus vicios pero creo que si no vengo que es engrandecer mi oficio voy con todo por mis metas y las cosas que codicio reservado me mantengo y alejado del juicio tomo decisiones propias y siempre ando en sano juicio retiando de temprano multiplico el beneficio asegurándome de que marchen al cielo mis edificios soy raza con la raza y de confianza es con quien brindo y me ha de ver la meta es alta lo que falta es porque si que le atore chao chao que pronto se les olvida cuando la mano tenía extendida y uno se la llenó de comida pero ay que curiosa es la vida y pasa por no fijarme y no ver la amenaza pero aquí voy pienso que ahora va la mía tantas esa guante ya estoy día hombre y lo que a mí me decían que la sangre no te hace familia y vaya cuanta verdad hay en esas palabras del dicho aquel y si me escuchan poco tenso es que traigo a los mensos sentimientos aguardados me voy a pistear a los pendejos para que vean que no se quebra el viejo y por el buen amigo salón no gracias por la raza que ha apoyado este tema tanto, tanto, neta que todo corazón lo quiero gracias por aquellos que han hablado mal de mí gracias por aquellos que preguntan más por mí que si vacaciono en París que cuánto pesa mi feliz que si en mi casa soy feliz que si el anillo es de oro gris ¿qué les importa? ¿a usted qué aporta? no ando compitiendo con los que una vez comí solo traen su pleito y la vendetta contra mí qué mal que se porten así mientras yo acá comenta a mí y sea amistad y el porvenir se ve llegando al mil por mil no traigo broncas la vida es por paz pero si piensan que por eso de parar les equivoca no me empadan ya el lunes el lunes que es por allez y el lunes que espero no con eterno la vida del mar ¡Gracias!